Sábado, Samstag, en Hamburgo, así que ya estamos en el verano, todo es alegría, colores, así que primera vez que me pongo un color acá en Hamburgo, porque siempre yo diciendo pues de los colores planos, pero creo que eso también es para el invierno, entonces el verano es la alegría y te cuento un poquito, cuando yo recién llegué, pues llegué con la ropa de Perú, con los escotes, mostrando todo, para nosotros es lo más normal, pero aquí en casos excepcionales, por ejemplo acá, hay una excepción de una chica que está con un vestido pero hace tanto calor que en realidad provoca, ah no, a veces es de Francuzzi, de Francia, entonces yo te cuento, cuando vine la primera vez acá y traje pues mis polos fucsia, con tiritas, mis tacos aguja y me puso mejor, ¿qué pasó? Cuando éramos todavía novios, ¿no? Entonces como que se molestó, no le gustó y eso es lo que yo siempre llamo el choque cultural, ¿no? Nosotros en Latinoamérica pues fucsia turquesa, pero ahora sí me di el gusto amarillo, pero sin mostrar mucho, ¿no? Toda lady. Y bueno, lo encontré en Sara, tú sabes, ahora estamos en el verano y encuentras los colores y yo pensé que no habían, pero sí, encontré este, esta blusa, a ver, ¿qué me quieres decir? Más o menos, Mer und Beniger, en Deutsch. Pero bueno, quería mostrar mi nueva blusita, color amarillo y ya es la primera vez que me pongo un color así tan fuerte aquí en Alemania. Bueno, continuaré como todas las mañanas con este desayuno delicioso y ya buscaré un tema más para mostrarte la vida aquí en Alemania. Au, fíjense. ¡Chin!